hola amigos cómo están espero que se encuentren muy bien yo soy Maynor yo soy Michael el día de hoy vamos a hacer un vídeo de cuántos tipos de chiles hay aquí en Guatemala bueno en esta área que nosotros tenemos sembrado bastante chile así que vamos a probar bastante clases de chile con unas siete quizá así que bueno vamos a darle a ver quién a ver a quién le pica más ok bueno Michael según él fue a traer agua porque dice que nos va a picar mucho y ya bueno yo le dije y fue a traer una cubeta de agua o algo con agua lo que él no sabe es que aquí tengo una culebra de hule y lo voy a usar para hacerle una broma voy a esconder la cámara porque si ve que estoy grabando no se la va a creer voy a hacer como cámara escondida y bueno bueno a simple vista es una culebra morada no digo como corinta no te engañas si la ves pero en medio del susto él no va a estar viendo si la culebra es real o no ok vamos a ver cómo reacciona espero que espero que se asuste bastante porque ya me las debe ya me las debe pensé que se iba a asustar bueno Michael ya viene por allá viene así que vamos a continuar vamos a vamos a empezar ya hay espinas fue un culebra una pinche culebra conseguí algo que lo tengo agarrado ni siquiera sé por qué lo agarré me pare encima yo solo le agarre la... espérate espérate dejame agarrarla bien a la madre, es grande es pequeña pero si la suelto me pica a la madre, no la suelte wey espérate asegurarla para que yo le pegue espérate la voy a tirarla ahí wey y voy a pegar vio wey vio wey me pico wey a la madre a la madre bajó r academia vio 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 mat Kash lo calm rs rs te todo medio j mill es de mentira basura ay hijo de tu wey ay ahi esta mira ahi esta wey cuando me la tiraste cuando me la tiraste yo olvide el palo verla asi si engaña ay 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 me golpee verla verla colgadita asi aqui quedo colgada es de mentira es de mentira wey me ahogaba la risa wey no jodas yo ya me cagaba del susto no mames casi me cago del susto mira wey vamos a hacer un video de una broma a todo el grupo la chiqui la yassi la dairin la jackelin todos 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 los del grupo pero aleiva me tienes que ayudar por eso fuiste vos el primero wey entonces los voy a reunir alla en la casa bueno hoy no estan todos asi que no van a estar todos solo algunos salieron salieron la capital creo yo digo wey aqui va la irracion igual que yo vivo colocalo 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 soy un ven olvidate wey que si nos ahorita vamos ahorita vamos hay que ir a esa vaina Vivo, ya sabes como va Vivo Yo abro Ponete, ponete Vivo, asi misterioso rápido Oh, ah, buena Tenga cuidado, tenga cuidado Este Estamos Si, en la culebra Aquí Por ahi vimos Nosotros Para, yo me asuste mas De la line Que la culebra Ay no Que Ay no Yo pensé que lo iba a gritar Yo brinco Se asustó Se asustó de aire Me asuste pues Perdón, es de go, es de plástico Osea, es de huile, no pasa nada Tenga, no, no pasa nada Lo que pasa es que queremos hacer un video Haciéndole una broma a todos, asustandolos Y como usted fue la primera en llegar Usted fue La primera afortunada Perdón, perdón, perdón Pero no pasa nada que no es de verdad Bueno Bueno, entonces Dairi no se si nos ayuda a hacerle una broma A la Yasi así como Nada mas No diciendo nada Más que todo La Yasi está en su cuarto ahorita No se si la escucho Ni al ciervo que falta Que son los únicos que van a venir Los demás del grupo Si en caso se preguntan Este, ellos no van a estar Porque no están en la aldea Entonces Está bien Cuando vaya que yo venga con la culebra Y la Yasi está ahí Solo, no diga nada Solo mire Y ya le Bueno, es el turno De la Yasi Vamos a ver como reacciona Yasi Tomado la culebra Si pero aun así Al momento de tirarlo uno No se da cuenta Si es de verdad Es mentira Esa fue la reaccion De la Yasi Ah porque la Dairi ya Ya lo habia visto ya No me da tiras No, porque me da miedo No me gusta No me gusta Me da miedo No, porque si no te chicotean Lo que pasa que si no la chicotean se asustan la noche o así Si Si Va a pegar derecho en la cama Porque se asustó con esa culebrita Como hacíamos antes Mamá yo se la agarro y le pega Mamá no Mamá no Mamá no Es que me va a volver Pero vas a volver Y no estoy viva pues No No Lo que pasa aquí en Guatemala Si hay una creencia Que si alguien se asuste así De sorpresa Hay que darle un par de chicotazos Para que luego en la Para que si Para que luego en la noche No ande gritando El golpe tampoco tiene que ser excesivo Solo tiene que ser como un chicotazo Así ve A modo de que en la noche Según una creencia Para que no En la noche No ve No le de mucho miedo No Porque vamos a hacer Si de noche Te asustes De noche te voy a chicotear No Va Ay no Mamá Como es esa la creencia Como se llama esa de chicotear Para que vuelva Porque Si que se asustan Cuando uno se asustan Entonces le dan un par de chicotazos Para que vuelvan A usted la chicotearon alguna vez Por eso Si Porque él me tiró la culebra Se la chicotearon por eso Porque se asustó Cuando uno se asusta Hay que sacarle un par de chicotazos Te pegaron ¿A vos sabien? Mi abuelita la agarró Y a usted la agarró Alguna vez por un susto Le van a pegar Mi abuela también Si Ya ves Bueno Si gritan en la noche Le vamos a chicotear Por el momento La van a dejar ahí Vamos a hacer la prueba Con el gato A ver si se asusta No se asusta Ay que gato horrible No se asusta Ay que gato horrible No se asusta No se asusta Mirame 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 Vos hace Vos hace Que me estas grabando Yo voy a hacer Abri así Como asusta Asusta Una culebra Yo voy a estar como satana Cuando el trabajo pase Yo saque Y lo tiro así ¿Quién? Ahí vas Tú y me asusta Ahorita voy Aquí me quedo Pero ahí se metió La voy a agarrar y usted la tira Ahorita voy Ahorita voy Ahorita voy Ahorita voy Bueno amigos Eso ha sido Todo Por el día De hoy Así que Si quieren ver Si quieren ver Al resto del grupo Si quieren que les haga Una broma Al resto del grupo También Simplemente déjame un comentario Y un like Para saber que el video Te ha gustado Y que quieres Una segunda parte Solo que con el resto del grupo Recuerden que aún faltan varios Nos vemos Hasta la próxima amigos Adiós